Bueno, pues en este domingo, después de toda la cuaresma de la Pascua, Pentecostés, Trinidad, Corpus Christi, retomamos el Evangelio según San Mateo que íbamos escuchando desde Navidad hasta cuaresma, domingo tras domingo. Hoy nos encontramos a Jesús que contempla las muchedumbres, después ya del sermón de la montaña de algunos signos, dice que ve a las muchedumbres. Entonces, fijaros, en la primera lectura hemos escuchado en esta alianza de Dios con su pueblo, en el monte Sinaí, que le había dicho, vosotros seréis mi propiedad personal, seréis para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Si de veras me obedecéis y guardáis mi alianza. Mirad, en toda la historia del pueblo de Israel, que es la historia de salvación que Dios ha hecho con los hombres, que es la historia de amor y de salvación que Dios está haciendo con cada uno de nosotros, por eso escuchamos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, los Evangelios, para poder descubrir cómo Dios hoy está actuando en tu vida y en la mía. Es una palabra de Dios viva para ti hoy, que quiere hablarte a tu corazón, que quiere darte luz en los acontecimientos que tú ahora estás viviendo, en las circunstancias concretas que tú tienes, en tu familia, en tu vejez, en tu matrimonio, con tus hijos, en la comunidad religiosa, en mi sacerdocio. Pues bien, de este pueblo que Dios había dicho, seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa, cuando viene Jesús, Dios hecho hombre, se encuentra con muchedumbres que están extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Esto es lo que nos pasa a los hombres cuando nos alejamos de Dios, cuando dejamos de escuchar su palabra, cuando dejamos de obedecerlo y de guardar su alianza. El ser humano, separado de Dios, vaga por la vida, extenuado y abandonado como oveja que no tiene pastor. Las ovejas son unos de los animales más indefensos si no viven en cautividad. Es un animal que no tiene prácticamente ningún mecanismo de defensa ante las adversidades y los peligros. Además, es un animal que se desorienta con facilidad, no tiene grandes capacidades. Una oveja que no tiene pastor, es una oveja que rápidamente va a ser víctima de cualquier depredador. O que va a perderse y va a morir de hambre. Pues bien, Jesús también hoy mira a nuestra humanidad. Una humanidad que ha renegado de Dios, que ha dicho Dios no me hace falta. Mira todas estas muchedumbres de hombres y mujeres, nuestros hermanos, que andan como ovejas que no tienen pastor, sin puntos de referencia, sin unos mandamientos que les conduzcan a la verdad, sin un objetivo y una meta, más que la muerte y los logros que puedan conseguir en esta vida. Pero no sólo en la gente que no cree en Dios, también en nosotros. También nosotros los cristianos muchas veces andamos extenuados y abandonados como ovejas que no tienen pastor. Porque aparentemente, muchas veces cumplimos con la religión, cumplimos con la misa del domingo, cumplimos con las tradiciones, pero muchas veces nuestro corazón está lejos de Dios, no obedecemos su alianza. Separamos lo que creemos y lo que rezamos de lo que vivimos. ¿Verdad que a veces nos pasa esto? No sólo en nuestra iglesia, sino en los que estamos hoy aquí. Yo creo que a las hermanas también les pasa a veces, ¿no? Sí, sí, están despiertas. A mí también me pasa, ¿eh? Pues mirad, Jesucristo, que ha venido a nosotros en nombre del Padre, ungido con el poder y la fuerza del Espíritu Santo, sigue hoy, en el año 2023, compadeciéndose de estas muchedumbres que andamos extenuadas y abandonadas como ovejas que no tenemos pastor. Y dice, venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, los que estáis extenuados y abandonados, y yo os aliviaré. Porque yo soy vuestro pastor. Yo soy el buen pastor que he venido a apacentar el rebaño de mi Padre, que he venido a alimentaros con un alimento que os da la vida eterna, que he venido a defenderos del poder del maligno, que he venido a cuidaros, a custodiaros. Y entonces, ante esta realidad, lo primero que dice Jesús a sus discípulos no es que hagan grandes cosas. Nosotros muchas veces, en las parroquias, en las distintas realidades de la Iglesia, en el mundo, cuando vemos un problema rápidamente, queremos solucionarlo. Eso pasa mucho a algunos padres y a algunas madres con los hijos, ¿verdad? Y enseguida que ven un mínimo problema, un mínimo sufrimiento, van a solucionarlo. Eso pasa también mucho a los maridos con las mujeres. Cuando la mujer lo único que quiere es desahogarse y contar lo que está viviendo y que la escuchen y que la comprendan, los hombres enseguida van a buscar una solución. Lo que tienes que hacer es, que no quiero que me digas lo que tengo que hacer, que quiero que me escuches y que me des la razón, ¿verdad? Nosotros enseguida buscamos soluciones. ¿Qué tengo que hacer? Vale, las muchedumbres van abandonadas en nuestro mundo, nuestros jóvenes van extenuados y abandonados, como ovejas que no tienen pastor, tantas familias, tantos matrimonios que se rompen, extenuados y abandonados. ¿Qué tengo que hacer? Venga, vamos a hacer algo. Fijaros lo primero que dice Jesús. La Mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Y no dice, haced, dice, rogad al dueño de la Mies que mande trabajadores a su Mies. Es el primer mandato. Mirad, Jesús cuando habla de la oración en el Evangelio, que yo recuerde, aparte del Padre Nuestro, solo hay dos cosas concretas por las que nos dice que rezamos. Una es que nos dice que pidamos el Espíritu Santo al Padre en su nombre, porque el Padre no nos lo negará. Y la segunda es esta, rogad al dueño de la Mies que envíe trabajadores a su Mies. Quejarse de que faltan curas es fácil. Quejarnos de que los curas, de que has llegado a la Iglesia y el cura no estaba para confesar y llevas cuatro días buscándolo, también es fácil. Pero es más fácil rogar al dueño de la Mies que mande trabajadores a su Mies. Todos los cristianos somos trabajadores de la Mies del Señor, pero es verdad que de entre los cristianos el Señor ha querido escoger a unos hombres como escogió estos doce para ser signo visible de su presencia en medio de su pueblo, para pastorear a su rebaño, para conducirlo, para alimentarlo. Y es verdad que esta palabra se cumple, que la Mies es abundante y los trabajadores son pocos. A veces la gente dice no entiñeníamos retors, ¿verdad? Pero bueno, si cuentas 36.000 habitantes más o menos que tenemos entre 1, 2, 3, 4, 5, 6 sacerdotes en activo, y 3 jubilados, 9. Divide 36.000 entre 9. Si todos se tuvieran que confesar una vez al año, seríamos todos el santo cura de Ars. No saldríamos del confesionario, ¿verdad? Y si contáramos solo los cristianos que van a Mies a los domingos en todas las parroquias de Antioñén, si todos se confesaran una vez al mes, tampoco saldríamos al confesionario. La Mies es abundante y los obreros pocos. Y el Señor hoy nos recuerda, por si lo hemos olvidado, rogada al dueño de la Mies que mande trabajadores a su Mies. Yo sé que ustedes son carmelitas calzadas, pero Santa Teresa la mayor parte de su vida también fue carmelita calzada. Y Santa Teresa de Jesús invitaba a sus hijas a rezar por lo que ella decía los capitanes de la Iglesia. Es importante que pidamos al Señor por las vocaciones, que pidamos por los sacerdotes, que recemos por nuestro arzobispo y por todos los obispos de la Iglesia, que recemos por el Papa para que los cristianos no andemos por este mundo como ovejas que no tienen pastor, sino que tengamos guías claros que nos conduzcan al reino de los cielos por el camino del bien, de la verdad, de la justicia, del amor de Dios, sin confusiones, sin distracciones. Pues bien, mirad lo segundo. Es lo que hace el Señor, que es que llama a los discípulos y los convierte en apóstoles, en enviados, en testigos. Y hay una cosa importante. De repente, ante esta muchedumbre sin nombre, cansada y abandonada, empiezan a aparecer rostros, nombres concretos. Simón, llamado Pedro. Andrés, su hermano. Santiago, el de Cebedeo. Juan, su hermano. Jesús, cuando mira esta muchedumbre de la humanidad, somos casi 8.000 millones de personas en el mundo, no ve una masa de gente. Ve nombres, rostros, corazones concretos. Para el Señor, no eres un número más. No eres un filigres más. Si hoy han venido a misa 50 o 51, Dios te conoce por tu nombre, porque Él es el buen pastor, que conoce a sus ovejas y las suyas le conocen. Y llama a cada oveja por su nombre, y sus ovejas escuchan su voz y lo siguen. El Señor te llama por tu nombre, porque lleva tu nombre tatuado en la palma de su mano, dice en la Escritura. Porque Él te ha tejido en el seno materno, conoce tu historia, tus sufrimientos, tus deseos, tu pasado, tu presente, y te dice, cuento contigo. Los envió. El Señor nos envía a la misión. Y en esta mañana, es verdad que después de la resurrección, dirá, seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaría, y hasta los confines de la tierra. Pero hoy les da un mandato distinto. Dice, no vayáis a tierra de paganos, ni a las ciudades de Samaría. Id a las ovejas descarriadas de Israel. Empezad por los de cerca. Dice, Señor, yo, ¿cuál es mi misión? Misionero, ¿cómo? Misioneros no son sólo los que están, en Chile o en la Ibia, o en Camerún, o en Latinoamérica. No. El Señor te llama a empezar por las ovejas descarriadas de Israel, por ese familiar que ha dejado de ir a la Eucaristía los domingos, por ese enfermo que hace un montón de tiempo que no se confiesa y no comulga, por ese moribundo que no ha recibido la unción de los enfermos, por esa hija tuya, ese hijo tuyo que ha metido la pata y necesita que lo perdones y que le abres del amor y de la misericordia de Dios, por ese cuñado o ese hermano con el que te enemistaste y necesita que te reconcilies con él, por ese enfermo que necesita que le llames o que lo visites para consolarlo y que le hables del consuelo de Cristo, id a las ovejas descarriadas de Israel y id a qué, a qué nos envía el Señor, id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. ¿Qué significa esto? Que Dios está con nosotros, que Dios ha visitado a su pueblo, el reino de los cielos es Jesús que nos ha visitado, que cura a los enfermos, que resucita a los muertos, limpia a los leprosos, expulsa a los demonios, que es lo que ha hecho contigo, que Jesucristo resucitado te está sanando con su palabra, con sus sacramentos, a través de la oración, te está devolviendo la vida, vida eterna, está limpiándote del pecado, de esta lepra, está liberándote del poder del mal, dándote fuerza para vencer las tentaciones. Esto es lo que necesitamos anunciar, el reino de Dios ha llegado. No es el reino del dinero el que manda, no es el reino del poder de este mundo, no es el reino de la mentira, no es el reino del pecado, aunque aparentemente lo parezca. El reino de Dios es que Cristo ha venido a reinar, ha entregado su vida en la cruz, que es su trono, ha sido coronado con la corona de espinas, le han puesto un cetro y un manto de burla a los soldados. Salve, rey de los judíos, le decían. Pero habiendo entregado su vida en la cruz, habiendo amado hasta el extremo con este corazón que contemplamos en esta imagen que celebrábamos anteayer el viernes, Dios lo ha constituido Señor y Juez de todo el universo, lo ha sentado a su derecha. Terminaremos el tiempo ordinario en noviembre con la festividad de Jesucristo, Rey del Universo. El reino de Dios es justicia, paz, alegría en el Espíritu Santo de aquellos que se han encontrado con el amor de Dios manifestado en Jesús y pueden experimentar que han sido sanados, liberados, resucitados. Yo te lanzo una pregunta. ¿A qué has venido a misa esta mañana? ¿A qué has venido aquí? ¿Porque tocaba? ¿Porque es domingo? ¿Has cogido la primera misa del día para tener el resto del día libre? ¿Has venido porque sueles venir y directamente pues no te lo planteas y haces el esfuerzo? Puede ser que sea por eso, pero ojalá que el Espíritu Santo nos ilumine y acudamos cada día, cada domingo a la Eucaristía, a la oración, porque necesitamos encontrarnos con Jesucristo vivo. Vivo en Su Palabra. Vivo en la comunidad de los creyentes. Vivo en el altar, en Su cuerpo y en Su sangre que se nos da como alimento. Y encontrarme con Jesucristo vivo para que me cure de las heridas de mi vida, de las consecuencias del pecado que me hacen enfermar y no poder amar, para que me resucite de tantas muertes que vivo cada día, de tantas veces que caigo bajo el peso de la cruz, de tantas tristezas y desesperanzas que a veces quieren invadir mi corazón, de tantos odios, rencores, desencuentros, envidias, discordias que se cuelan en mi casa, en mi familia, en mis relaciones. para que el Señor me limpie y me devuelva la inocencia que he perdido en el camino de la vida, para que el Señor me libere del poder de mi enemigo. Y entonces, poder experimentarlo de la palabra. Gratis lo he recibido, podré darlo gratis. Pues bien, este es el anuncio de hoy y esta es la buena noticia, que Cristo murió por nosotros antes de que nosotros hiciéramos nada por Él. Y que habiendo muerto por nosotros, ¿cómo no nos va a perdonar ahora y seremos salvados por su vida? Pues que el Señor nos conceda vivir este domingo con alegría, que nos conceda exultar de gozo hoy, que nos conceda acercarnos a recibirlo con un profundo deseo de ser sanados y de obedecer su palabra, sus mandamientos y de salir de aquí para ser testigos y anunciar y proclamar con palabras y con nuestras obras que el reino de los cielos, que el reino de Dios ha llegado. Que así sea.